Un super hat de WhatsApp para que solamente te lleguen notificaciones de un chat en específico Esto seguro no lo sabes, pero no te preocupes, yo te ayudo Y lo primero que tienes que hacer es ir a la aplicación de WhatsApp Luego ir a la opción de los tres puntitos y seleccionar donde dice ajuste Luego seleccionas donde dice notificaciones Y ahora acá vamos a desactivar esta opción para silenciar todas las notificaciones Luego de eso vamos a regresar Y ahora vamos a seleccionar el chat que queremos que en sí nos aparezcan las notificaciones Para ello tocamos acá arriba del nombre de la persona Luego vamos donde dice personalizar notificaciones Y acá le agregamos una notificación a solamente ese chat Ahora solamente cuando te escriba esa persona van a llegarte notificaciones Si quieres más tips como este, busca esta en Google y selecciona la persona ¡Gracias! ¡Gracias!